Dios, fuente de vida y de sabiduría que llenaste a Santa Isabel de Chonao de espíritu místico, ayúdanos para que siguiendo su ejemplo, reflexionemos sobre tus enseñanzas y sigamos tu guía para que en la oscuridad reconozcamos la luz de tu claridad y estemos preparados para el instante en que tú quieras encontrarnos y llevarnos al cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Isabel de Chonao. Fue una mística que se hizo muy conocida porque logró superar un largo periodo de pruebas intensas que le causaron. Una noche espiritual para su alma, pero asimismo, ella nos mostró con su ejemplo de vida, que un camino de oración y privaciones, que la hicieron recobrar la seguridad de que solo en Cristo Jesús se puede alcanzar la plenitud de la salvación, de la vida. Sufrió muchas reprimendas e incomprensiones a las que se sobrepuso con humildad, pero totalmente confiada en el Señor. Es por ello que sus escritos son comparados con la doctora Santa Hildegarda de Bingen, ambas visionarias, ambas escritoras, mujeres enérgicas que parecían enviadas por Dios para fustigar los vicios y corrupciones de su tiempo. La vida de Isabel fue una vida de luchas contantes y de turbulencias que la pusieron al borde de la desesperación. Una larga noche oscura del alma que duró hasta poco antes de morir, en que se sintió abandonada de Dios. Pero ella era mujer fuerte que con la gracia de Dios pudo salir victoriosa de una situación de paz interior angustiante. Isabel de Chonao fue una mujer temerosa de Dios y de su justicia, pero para animar a todos sus hermanos espirituales nos dejó esta consoladora visión. Un día pudo observar como en un plato de la balanza se ponía el libro donde estaban escritas sus obras buenas, y en el otro, sus obras malas, ella se turbó al ver que estas pesaban más. Pero entonces, un ángel bueno tomó una hostia y la puso en el platillo de las obras buenas, e inmediatamente la balanza se inclinó hacia el sector de las buenas obras. Por lo que se nos invita a realizar siempre el bien en esta vida, para que la divina misericordia de nuestro piadoso Señor nos salve en el momento de nuestra muerte. Isabel pertenece al grupo de las grandes santas místicas de los siglos XI y XII, porque en Isabel de Chonangia hay mucho del espíritu de Hildegardis de Bingen, y el alma de Matilde de Aqueborn parece un reflejo del alma de Gertrudis la Grande, con quien fue contemporánea en los claustros de Elfta. Gertrudis y Matilde fueron mensajeras de amor, heraldos del corazón de Ífico. Hildegardis e Isabel hablan de reforma y de justicia. Su voz tiene acentos de severidad que nos recuerdan a los profetas del Antiguo Testamento. Habían sido enviadas para revelar y para curar las lacras del pueblo cristiano. Unidas por el lazo de una misma misión, y a pesar de haber vivido en comunidades diferentes y distantes, intercambiaron misivas en las que en sus dudas e inquietudes. La monja de Chonangia escribía a la de Bingen pidiendo la seguridad y consuelo. Entre Isabel y Matilde solo cabe un paralelo, el paralelo del contraste. Son la manifestación de Cristo en dos de sus santas del siglo XII. En Isabel de Chonau, a veces se nos hace difícil conciliar la justicia y la misericordia. Las vías de la justicia son ásperas, e Isabel, predicadora de la justicia, debía de sentir en su alma esa aspereza como un escosor de ortigas, siendo ella la primera que temblaba ante los rigores de la justicia divina. Santa Isabel de Chonau nació en el año 1129, en el seno de una familia germana relevante apellidada Hartwig, afincada en la diócesis de Treveris, en Alemania. Su educación tiene lugar en el monasterio mixto de Chonau, en la provincia germana de Bonn, para profesar como benedictina a la edad de 18 años. Allí permanecería, sin moverse, entregada a una vida de oración y penitencia, volcada por entero en el ministerio monacal. De complexión más bien frágil castigaba su cuerpo hasta el extremo de poner en peligro su salud, por lo que su amiga, la futura doctora Hildegarda de Bingen, en una de sus cartas la recomienda perseverar en la santa prudencia. A pesar de todos sus esfuerzos, Isabel debió sufrir por cinco largísimos años. Entre el 1147 al 1152 vivió una cruenta noche espiritual, que la llenó de dudas acerca de sus creencias e incluso en su fe, la que fue acompañada por un periodo crítico acosada por enfermedades, ansiedades, depresiones, hasta que se entrega sin ninguna restricción al amor y la confianza infinita en el amor y piedad de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, comienza a tener visiones sobrenaturales y experimentar vivencias místicas, que solían coincidir con la celebración de algún acto litúrgico, tal como ella misma nos relata, cumpliendo así el mandato del abad Hildelín, sin que faltara la colaboración en esta misión de un hermano suyo sacerdote llamado Egbert. Así fue como recluida en oración y ayunos, se convirtió en una prolífica escritora mística, a la que se le atribuye el libro de Las Visiones, el que sería seguido por otro titulado, Los Caminos de Dios, en el que se vierten exhortaciones y advertencias a los clérigos y a los laicos, amenazas también, contra los sacerdotes y monjes indignos, contra los obispos y superiores que no cumplen con su sagrado deber. Es un libro que según los estudiosos del tema está inspirado en el libro de su amiga y confidente, la doctora Santa Hildegarda, titulado Sibias, en el que a modo de ejemplo traemos aquí un párrafo suyo que nos muestra el rigor a la hora de recriminar a. Clérigos y monjes, a los que les advierte, hay de vosotros, hipócritas, que escondéis el oro y la plata. Esto es la palabra de Dios, más preciosa que todas las riquezas del mundo. Aftinda parecé religiosos e inocentes delante de los hombres y estáis en vuestro interior llenos de engaño e inmundicia, y osáis entrar en el santo de los santos para comunicar con Dios en sus altares. También ella temblaba porque se consideraba indigna de ser una servidora de nuestro Señor. Sus obras se encuentran en la patrología latina. A la espera de que sean analizadas y estudiadas convenientemente, su agiografía la describe como una mujer entregada a obras de piedad desde su juventud, muy afectada por sufrimiento físico y psíquico, una celosa cumplidora de la regla de San Benito y de la reglamentación de su convento, y devota a la hora de practicar la mortificación. Entre los años 1147 y 1152 padeció enfermedades recurrentes, ansiedad y depresión como resultado de su estricto ascetismo. Ante lo cual, la gran santa Hildegarda de Bingen le advirtió por carta de que fuera prudente en su vida ascética, porque si bien es importante la entrega irrecíproca a la oración y a las penitencias, no se debe abusar de las privaciones, porque debemos estar sanos de cuerpo y de alma, para poder dar nuestros mejores esfuerzos de ayuda fraterna al prójimo, mientras adoramos a Dios, sobre todas las cosas. En 1152, Isabel empezó a experimentar visiones estáticas de diversos tipos. Generalmente le ocurría los domingos y las fiestas de guardar en la misa, o durante los oficios religiosos, o después de oír las vidas de los santos. Contaba que Cristo, la Virgen María, un ángel o el santo especial del día se le aparecían y le daban órdenes, o que veía representaciones realistas de la pasión de Cristo, de su resurrección y de la ascensión, u otras escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto que podría traducirse como un honor espiritual. En realidad le atrajo grandes problemas con sus superiores y confesores, lo que la asumió aún más en la reclusión y en la escritura. Isabel escribió sobre tablillas de cera lo que decía que veía y oía. Su abad, Hildelín, le dijo que contara estas cosas a su hermano Edbert, por entonces sacerdote en la iglesia de Bonn, que actuó como un editor. Al principio ella dudó, temiendo que se engañara a sí misma o la vieran como una mentirosa, pero obedeció. Edbert, quien se convirtió en monje de Chonao en 1155, vi con el tiempo sucedió a Hildelín como, segundo Abad, lo puso todo por escrito. Más tarde organizó el material y luego lo publicó bajo el nombre de su hermana. Los acontecimientos del primer libro habrían ocurrido antes de que Hildelín interviniese y le dijera que lo pusiese, por escrito, mientras que las cosas de libros más tardíos serían posteriores en el tiempo y habrían ocurrido cuando Isabel ya empezaba a escribir. Escribió tres libros de visiones. El primero está escrito en lenguaje muy simple y estilo nada afectado. Los otros dos, más elaborados y llenos de terminología teológica. El primer diario se abre con un relato del demonio apareciéndosele en diversas formas para atormentarla. Escribió muchas supuestas conversaciones entre ella y los santos, María, su ángel guardián y ocasionalmente con nuestro Señor Jesús. En cierta ocasión de frustración y miedo religiosos. Escribió una experiencia que tuvo durante la misa dominical cuando se conmemoraba a la Virgen, cuando vio en los cielos una imagen de una mujer real permaneciendo en lo alto, vestida de blanco y envuelta en un manto púrpura. Nuestra Señora se acercó a Isabel y la bendijo con el signo de la cruz y le aseguró que no resultaría dañada por las cosas que temía. Después de recibir la comunión en misa, entró en un trance místico y tuvo otra visión, declarando que, vi a Nuestra Señora en pie junto al altar, en una vestimenta como casulla de cura, presentando una corona gloriosa. En su tercer texto, presenta a María actuando como intercesora para contener la ira de su Hijo Jesucristo, para que Nuestro Señor no castigara al mundo por sus pecados. Lever Biarum Day parece ser una imitación del Sibias, la obra de la gran doctora Santa Hildegarda de Bingen, su amiga y corresponsal, en el que Isabel escribe advertencias para todas las clases sociales, desde los clérigos a los laicos, a los casados y a los solteros. La influencia de Egbert es evidente. Murmura amenazas proféticas de juicio contra los sacerdotes que no fueran fieles ovejas del rebaño de Cristo, contra la avaricia y la mundanidad de los monjes que solo lucen el traje de la pobreza y el sacrificio personal, contra los vicios de los laicos y contra los obispos y los superiores que no cumplen con su deber. Urge a todos a combatir la herejía de los cátaros, declara que Víctor IV es un antipapa apoyado por el emperador Federico I en contra del legítimo papa Alejandro III, al que Isabel lo declara como uno de los elegidos por Dios. Todo esto aparece en los propios escritos de Egbert. Dentro de su variada escritura, incluye un tratado sobre la resurrección de la bienaventurada Virgen María, mientras que el Libro de las Revelaciones, el que se considera como su última obra conocida, en que cuenta el martirio de Santa Úrsula de Colonia junto a sus compañeras, está llena de exageraciones fantásticas y anacronismos, a pesar de lo cual, se ha convertido en el fundamento de posteriores leyendas sobre esta poco conocida santa. Es un ejemplo de la autoridad visionaria puesta al servicio del culto de los santos, ya que respondió al descubrimiento en Colonia de un cementerio al que se relacionó con la mártir y sus acompañantes. Comienza con un prefacio escrito en primera persona y su estructura recuerda a una investigación judicial. Isabel de Chonao no solamente se dedicó a meditar y a escribir, los últimos años de su vida tuvo que emplearse a fondo en una misión embarazosa y de gran responsabilidad como fue la de dirigir la abadía de Chonao. En el año 1157, se convirtió en abadesa de las monjas bajo la supervisión del abad Hildelín, cargo nada fácil de llevar a cabo en una comunidad integrada por hombres y mujeres, muchos, provenientes de poderosas familias feudales. Conociendo la estricta observancia y lo rigurosa que era para sí misma en la vida monacal, algo debieron de ver las hermanas en esta mujer que la buscaron para desempeñar este puesto y es que sin duda, Isabel poseía un buen juicio y estaba dotada de cualidades de mando. Siete años estuvo ostentando este cargo hasta que después de haber servido a la comunidad y haber encontrado en el último tramo de su vida el reposo necesario para su atormentado espíritu, Santa Isabel de Chonao, falleció a los 35 años de edad, el 18 de junio de 1164, siendo enterrada en la iglesia abacial de San Florian donde se venera su cabeza, separada del cuerpo. Aunque no se registra una canonización formal de esta santa, su antiquísimo culto hizo que en algún momento del medievo fuera incluida en el martirologio romano.